¿En pleno hervor para qué? Mirá, voy a hervir, voy a hacer lasaña. Así que tengo la olla ahí con agua hirviendo porque voy a hacer... No voy a hacer la masa, te voy a enseñar cómo blanquear una masa. ¿Y qué tiene la lasaña? Porque veo que hay una boloniza. ¡Ay, boloniza! ¡Muestre, muestra mi amiga! ¡Muéstrelos! Mirá, 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 mirá. ¡Ah, es la Dima Velo Lázar, señoras, señores! ¡Es nuestra! ¿Qué es esto? Boloniza tiene de todo. Berenjena, tiene jamón. ¿Berenjena también? Berenjena tiene. ¿Y masa? Y masa. ¿Y queso? Y queso. ¿Y jamón? Y jamón. ¿Y boloniza? Y salsa blanca. ¡No! ¡Ah, es una fiesta! ¡Una fiesta! Esto se lo voy a dar a Madame, que Madame todavía no almorzó. Madame, mirá. ¿No almorzaste, Madame? No, no almorzó. Y yo le digo, ¿pero cómo, Madame? Me sorprendiste, pensé que ibas a hacer una lasaña de berenjena. No, tiene de todo. Que es un tipo musaca. Claro. Que es un tipo una musaca. ¡Ano, dame la musaca para la semana que viene, Pato! Pero pensé que ibas a hacer eso. Y le vas a poner masa y también berenjena. Berenjena, berenjena. Necesitas algo para comer, ¿no? No, no, puedo comer con la mano también. No, 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 no. No, 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 ahí te traen, ahí te traen. Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar por la boloniza. Vamos a calentar una cacerola. Yo te la cuido, la boloniza. Cuidamela, cuidamela, Juan. Y vamos a arrancar con carne, con carne picada. La boloniza de tu vida, de la mano de Gladio, a él a Lázar. Carne picada. Sí, mi amor, vamos a hacer la boloniza. ¿Vas a pedir, tenés algún corte preferido para carne, para boloniza? Vas y pedís al carnicero, quiero. Yo soy fan de la bola de lomo, por ejemplo, para esto. ¿Te gusta con poca grasita? Sí, con poca. ¿Sabés qué? Yo tengo esta cosa que a mí me gusta siempre que hay un poco de grasita. El rosbif, unido rosbif. Unido rosbif. Una pasada. ¡Mateamos! ¡Mateamos! Bien ahí, bien ahí. Bueno, bien. El corte que te guste a vos, o si no, pediste un corte de carne. Viste que ya suelen tener picada especial o la que quieran. Pero vos preferís que sea magra, que tenga poca grasa. Que tenga poca grasa, porque después le voy a poner un montón de cosas a esta... A esta... Lo que vos digas. Carne. Claro, al carne y al pastel. ¿Te la separamos? Sí, por favor. Mirá, te voy a dar... Ahora te la separamos. Sepárala. Una por una. Una por una. ¿Qué más? Ponga. Vamos a ver si necesita aceite. Qué rico cocina. Por ahí dame un tiempito a que se suelte sola, mamá. Hay que darle tiempo. Vos sabés que nos pidieron el transfer, ¿no? Pero no se lo damos. No. ¿Cómo? Eh. Pero tres días que no vengo y ya, ¿qué pasó? ¿Se la quieren llevar? ¿A dónde? ¿Se la quieren llevar a Gladys? ¿A dónde? ¿A dónde, Gladys? Ah. ¿Está abierto el libro? Pase. Hablen conmigo. Hablen conmigo. Van a tener que pasar sobre mi casa. Ah. De muchos, ¿no? Voy a ir con un poco de sal. Último momento. No, no me voy a ningún lado. Voy a estar acá. Mirá. Vamos, Gonzalo. Mirá, Gonzalo. A vos también te querían llevar. No te quedaste todavía. Deje que la gente crezca. No sea malo. No, no. Mirá cómo está creciendo acá. Escúchame. Pero puede, puede. No, no la... Tampoco pretendamos que pegue el estirón, ¿no? Sí. No, eso ya no. Eso ya no. Eso no es lo niño. Obviamente que la gente tiene que crecer, pero acá en Cocineros Gladys no para de crecer. Sí. Esto vamos dejando que se haga como un dorado abajo y da vuelta. Sí. Quiero que se dora. Así que, madame, vos cuidalo a eso. Mientras tanto, voy a seguir con la masa porque esto hasta que se dora, esto va a tardar un ratito. ¿Vas a blanquearla? Voy a blanquear la masa. O sea, ya tenés una masa lista de pasta. Ya tengo una masa lista de pasta que tengo acá. Gracias, Flor. Mirá lo que es esto. Qué rico. Qué era la soña por un tío. Mirá. Ah, mirá. La bufanda tengo acá. La bufandita. Tengo la bufandita. Oh, la bufandita. Mirá. Sí, para estos días de frío va muy bien. Por cada 100 de harina, un huevo. Un huevo. ¿Haces esa proporción? Hago esa proporción. Cada 100 de harina, un huevo. Y vamos a cortar. Mirá, no vamos a desperdiciar nada porque esto vamos a usar, va a ir dentro de una fuente. Se usa todo. Se usa todo. Vamos a cortar acá pedazos y el tamaño, siempre fijate el tamaño de la fuente que vas a usar. Mirá que se ensancha bastante la masa cuando deberá tener agua. Sí, por eso. Igual la podés cortar una vez que tenés, este, para armar. Una vez fría la podés cortar igual, la vas adaptando. ¿Vos sos de blanquear la masa o preferís cocinarla toda junta? Si la salsa es muy húmeda, pongo la masa directo. Ah, ¿cruda? Pero tiene que ser muy húmeda. Claro, cruda. Exactamente, en crudo. Pero tiene que ser muy húmeda. Inclusive vos lo podés ver en los paquetes de las lasañas secas, que tenés la opción de hidratar o la opción de poner directamente y armar. Pero necesitás que haya humedad, que la salsa tenga líquido, porque si no no se humecta. A mí una vez me fue una mala pasada. ¡Ay, no! Entonces blanqueala, blanqueala aunque sea un minuto. Sí, me quedó muy seca, no sé, terminó de hidratar y... Y la comí igual. Y sí, la comí igual, pero... Un poquito más de salsa por arriba y se comió todo. Sí, sí. ¿Sabés qué? La otra que estuve mal, que no pude haber hecho, es poner un poquito de caldo y volverla a mandar al horno. Esa no está mal. Para que afloje. Que la salsa no esté tan seca. Para solucionar. A veces las bolitas, ¿viste? Son muy carnosas, deben serlo. Claro. Y mucha carne y muy poquito tomate. Pero bueno, en este caso no estás jugando. Bueno, vamos a ir a una olla con agua hirviendo, le coloqué sal y vamos con nuestra masa, nuestras cortinas de masa. Y ya te está esperando un agua con hielo muy fría para cortar, ¿no? Me está esperando un agua con hielo. Esto entra, hierve un minutito y la vamos a retirar. Ahí va. Te voy a pedir una pinza, Flor, porfa. Vos pedime. Yo te pido. Lo que vos necesites, yo me tiro de cabeza. Listo, te pido a vos. Mirá, ya está. Listo, eso ya está. Esto es blanquear un chapuzón. Esto es blanquear un chapuzón. Ya la masa ahí ya no va a estar cruda, la paso por agua caliente porque si no esto se va a seguir cocinando. Un sustito, dice Corbacho. Un sustito. ¿Cómo andás, Corbacho? ¿Podemos escuchar tu voz en algún momento? Y corva mucho este. No le gusta, Corbacho. No, no le gusta hablar el secreto. Solo por acá te habla. Y últimamente está bastante serio. ¿Lo notás serio? Bastante serio. ¿Estás serio, Corbacho? Va por serio, digo, porque cuando no lo escucho por la cuca es porque o está todo bien o no sé. ¿Qué pasó, Corbacho? ¿Qué pasó, Corbacho? O hablamos en el pasillo. O lo esperamos en el pasillo, no sé. Mirá, vamos a poner todos acá. Vamos. ¿Por qué me ponen la musiquita? Porque es Corbacho. Es porque es Corbacho, no sé. Mirá, vamos a ir. Ahí va, ahí va. Es apenas una pasadita. Una pasadita. Apenas, apenas. Se separó todo esto, ¿no? Ya está separadín. Ya está separadín. Y bueno, ahora vamos a seguir con esto. Mientras acomodo esto, en una placa, que ahora te voy a mostrar cómo estivarla también. Hay quienes, y que está muy bueno, le ponen queso rallado para que no se peguen entre sí. ¿Entre capa y capa? Entre capa y capa. Un poquito de queso rallado. Funciona bien, ¿eh? Funciona. Ahí después no te pases con el queso. Claro, a eso voy. Que sí, tenés bastante queso para poner entre capa y capa o querés dejarlo para gratinar arriba. Y si no, con estos papeles va muy bien también. Sí. Mirá, Flor no le puso aceite. Yo suelo ponerle aceite, pero a veces no pongas mucho de aceite porque queda como muy pegoteado. Estos plastiquelis o polex se reciclan todos, ¿eh? Se reciclan, se reciclan. Esto lo guardás y lo volvés a usar. Y vamos a acomodar acá. Y vamos a sacar con la mano. ¡Esa! ¿Qué pasa, Julio? Es muy bueno. Estamos transitando a Julio. Hay más memes de Julio. Ya nos tienen de reporrido, ¿no? Y ya empezó en junio, empezó con los memes de Julio. Mirá, vamos a acomodar acá. ¡Subilo, subilo, subilo! Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Sabés que no me la acuerdo esta? Pensá. Pero el estribillo sí. Pensá. Ahora lo cantamos todos, ¿eh? Pensá. Y ustedes en casa también, ¿eh? Estás poniendo un poquito de aceite, ¿no? No, eso te decía. No, no le está poniendo aceite. Está poniendo solamente los... Si me dejan, no vale. 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 Lo estoy pensando. Lo estás pensando. ¿Qué es lo que pongo? ¿Cómo te dejo? ¡Qué feo! ¡Qué desgordo! ¡Qué feo! Sí. Pero bueno. Yo creo que de las dos partes, feo. ¿Te dejaron alguna vez? De las dos partes. ¿La culpa? Vos sos de la que dejás, ¿no? Y ahí a huir, sí. A veces hay que huir. Un tipo del foro se llama. A veces hay que huir. Hay que huir. Se armó, se armó. Se armó. Un tipo del foro, Gladys, se llama la novela. ¿Has huido muchas veces? Bueno, algunas. Algunas. Muchas no, porque te agarraron. Hay que saber huir para poder volver. Sí. Enteros. Soldado que huye. Sirve para otra guerra. Así dice. ¿No? ¿Te dejaron mucho? ¿Huyeron? Y alguna vez. ¿Quién no tiene alguna? Pero está bien. Está bien. La vida siempre te trae lo bueno. Y eso está bueno. Eso. Está bien. Hay que confiar. Hay que confiar. Ante todo hay que confiar. Siempre hay una segunda oportunidad. Y una tercera también. Y una cuarta. ¿No? Claro. Siempre. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? O sea, blanqueaste la masa. Acordate que la masa la podés sacar de donde quiera, porque la hemos hecho muchas veces. Pero era 100 gramos de harina por huevo. Por huevo. ¿Cuánto hiciste? Como medio kilo, ¿no? Medio kilo. Rinde un montón. Si te sobra, lo podés congelar también. Pero ya una vez cocida. No la guardes cruda. No la guardes cruda. No, no la guardes cruda. Entonces, hiciste eso. Blanqueaste. Te está esperando para el armado de la lasaña. Y seguimos con la bolognisa. El laburo que hizo Madana acá. Genia. No lo puedo creer. Genia. Estoy fatal, eh. Esto lo hacés para las recetas ajenas, ¿no? Estoy fatal. Esta prolijidad con vos. No tenés paciencia con vos, ¿no? No. Mirá, Juan. Mirá. Le voy a agregar. Disfrutame, porque esto dura poco. ¿Qué es eso? No, ese extracto de tomate te podría llegar a decir sí. ¿Por qué? Porque el tomate es seco procesado. Bien, bien. Porque quería extracto de tomate. Un toque más dulzón que el extracto de tomate propiamente dicho. Exactamente. Un punto ácido más alto. Exactamente. Entonces lo vamos a cocinar acá. Gracias, Madan. Si lo querés. Ah, qué rico que va a quedar. Ah, qué rico que va a quedar. Te hiciste como un pestuli de tomate seco. Exactamente. Y ahora el ajín. Y ahora vamos con una buena cantidad de ajo. Y ahí vamos con lo clásico que lleva una bolognisa. Esta es una bolognisa a lo gladis. A lo gladis, sí. Obvio, gladinesa. Tenés el tomate seco y lo hidratás, lo procesás y lo agregás ahí. Te va a cambiar el sabor si no tenés extracto de tomate. Y si no tenés ninguna de las dos cosas, no le pongas. No se la ponen, no le pongas. No le pongas. Zanahoria. Zanahoria. Todo cortado chiquito. Quiero que vean este detalle, por favor. ¿En qué habíamos quedado? Lo ponía como rodaja, ¿no? Más o menos. ¿No? ¿Qué dices? Pasa que eso es delicadito. Va dentro de la... La van a dejar, ¿eh? No va a tener tiempo de ir. Hágame caso. Podés procesar, podés procesar. Ah, no le decís buscar a la perfección. Vos en tu casa metés toda la procesadora, cebo... Porque después medio que desaparece en la bolognesa. ¿Qué tal yo? Opción larga. Igual, ojo, yo soy enemiga de algunas cosas en la procesadora. La cebolla en la procesadora, no. No te gusta, no te gusta todo ese jugo que larga. Eso, que larga... Es un aso. Hay cosas que está genial procesar. Sí. Pero la cebolla, por ejemplo, te queda una sopa. Claro, y se destruye toda. Queda como que la rompe toda. Y en textura queda otra forma. No sé, a mí no me gusta. Eh, Gladys, no te recomienda la procesadora en este caso. No, en este caso. Pero si lo querés hacer, lo podés hacer. Porque esto, como dice Juan, va a desaparecer en cocción. Y esto tiene una cocción larga. Larga, una linda cocción larga. Bueno, una vez que termina, madame... ¿Qué más? Tenemos el rehogado, loco. Tenemos el rehogado. Y sabés que antes que nada, Juan, le vamos a poner condimento. General Alvear, provincia de Mendoza. Criadores de chivos. Hicimos champaina, que se hace con todas las vísceras. Y agarraban el orégano y lo rompían bien y lo ponían ahí adentro. Porque con el calorcito de los dedos, la hojita la rompes y desprende ese aceitito mágico. Me lo estás diciendo, pero así con una ternura. Casi que me enamoro. Estoy... La dulzura que estás manejando... A ver, estás preocupada, ¿no? ¡No! No pienso. No pienso. Dejo que fluya. Dejá que fluya. Le puso orégano, le puso pimentón, le puso laurel. ¿Qué más le va a poner a esto? Vamos a poner pimienta negra molida, pimienta negra molida. A veces le suelo poner granitos sueltos ahí. ¿Qué va bien también? Que se hidratan. Sí. Y son masticables y a mí me gustan mucho. A mí también me encantan. Como en la conserva, por ejemplo, de berenjenita. Hablando de berenjena, vamos a hacer berenjena. Y acá salsa de tomate. Salsa de tomate y después agua, un poquito de agua. Porque este tomate es bastante concentrado. Este que no tiene mucho líquido dando vueltas. Es tipo tomate triturado. Atención, no es una salsa de tomate con carne. No. Es un ragú carnoso con un poco de tomate. Exactamente. Y acá vamos a ir con líquido hasta cubrir. ¿Por qué te digo hasta cubrir? ¿Por qué? Porque esto va a tener mucho tiempo de cocción. ¿Cuánto le das más o menos? Ni una hora aproximadamente. ¿Para empezar a hablar? Para empezar a hablar. Y vos decís, Gladys, esto es carne picada y esto se cocinó. Ya te digo que la carne está cocida. Pero vos hacerme caso, bajás el fuego a fuego corona y dale esa hora y media. A punto de apagarse. ¿Tapo esto? Claro. Sí, lo podés tapar. Madan, si querés lo podés. Buena, buena, buena idea. Ay, mirá, fuego corona. Lo vas a dejar a fuego lento, como dice la canción, hora, hora y media. Y vas a ver que después... Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Y te digo que si lo haces, lo frizás. Un día te haces una pasta. Vos que te gusta hacer las pastas. Te encanta. ¿Te encanta? Bueno, para una pasta, para unos gnocchi, para lo que quieras, ya tenés en el freezer. Y Gladys en su casa, ¿es de mandarse cocciones de fin de semana en volumen y después mandar al freezer? Sí, mucho, mucho porque en la semana arrancan los niños al colegio y tienen las viandas. Entonces ya te organizás el fin de semana. Ya que haces algo, lo frizás, todo frizás. Cada vez tenés menos tiempo los fines de semana, ¿eh? Está metiendo clasecitas de acá para allá, nuestra amiga. Bueno, también, también. El crecimiento trae más laburo también. Trae más laburo. Vas a estar a embarcarse el sabor, ¿no? Voy a estar a embarcarse, así que le mando un beso a toda la gente que ya me voy. Mañana me voy a disfrutar el día allá. Vamos a pasear allá. Bueno, mire, es así que estás en todos lados. Bueno, yo no sé en qué momento. Estás en todas partes. No sé cómo está, en todos lados. ¿Cómo es? Bueno. ¿Estás acá y allá en el mismo tiempo? Porque vengo del futuro, ya te dije. Hay doble. Hay doble. Lleva el momento de las berenjenas, porque esta lasaña también tiene berenjenas. Tiene berenjenas. Y mirá la manera muy, muy rica de hacerla. Me encantó. La vas a cortar a la berenjena y le vas a poner un poco de sal, pero no mucha sal como para dejarla como hacíamos antes. Solamente para que larguen humedad. Un poquito. Un poquito. Y no queden saladas, porque voy a utilizar esa misma sal a sonchas para que quede para la berenjena. Claro, o sea que no las enjuagas. No la voy a enjuagar. Por eso atente acá, no le pongas mucha sal. Apenas un poquitín. Apenas un poquitín. Solamente para que... ¿Puede ser fina? Puede ser fina. Mejor aún todavía, Juan. Tiene que ser fina, porque te van a quedar los granitos ahí. ¿Para qué esa sal apenas? Es para que largue el líquido y suceda esto, para que lo pueda pegar. Extraordinario. ¿Entendés? Para que no necesite ningún ligue. No le tengo que poner huevo, nada. Solamente con el jugo de la berenjena. De su propia berenjena. La vamos a pasar por acá y vamos a ir a una fritura. Escapa, ¿eh? Ah, mirá. Me encanta cómo queda. Y ¿sabés qué? Que se deshidrata un poco y no se te desarma tanto. Viste que la berenjena a veces es amable cuando recién está frita y después tiende a ablandarse. Te tiro una que está buena también. La cortás un poco más finita. Sí. Y haces esto que está haciendo el horno. Freís y después le tirás unos hilitos de miel por arriba. A la catalana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Agarrenme! No sabés cómo te queda, ¿eh? No, es una mala. Pero tiene que ser más finita, cosa que da en crocantita. Y debería ser entonces esto, una lasaña, que no es la receta que está haciendo Gladys, de berenjena y queso. Qué rico, ¿no? Porque la miel más la berenjena más el ragú, no. Te lo digo así. No, 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 era solo como un tepe honesto. No, no, porque me estás confundiendo a mi gente del otro lado. No, mi amor, no te confundes, mi reina madre. Sí, que en este momento están todas en la camita descansando, mirándonos así abajo de la pantalla. Era una receta por fuera, no para meter en esta lasaña, era para cortar más finito y comer, y comer, comer 200. Esto ya así es una comida. Exacto. Sí, esto así ya es una comida. Como dijo Madan, que agarró una berenjena, le hizo rollitos con queso y un poco de tomate. O ricotita, un tomatito y un poquito de albahaca. ¡Oh, qué rico, qué rico, Juanita! Volvamos a esta receta, por favor. Volvamos acá, estamos haciendo que... Mirá qué rápido quedó lo... Mirá, mirá, esta la puse al principio, una lasaña, una lasaña que va a tener berenjena, va a tener salsa bolognesa y va a tener salsa blanca también. Me gusta que uses harina de garbanzo. Sí. Viste, se le hace como una cascarita que con la harina de trigo no pasa. Por eso está acá, porque me van a decir, Gladys, usaste esta harina que es apto ser y acosí, pero después tenés harina, pero no lo voy por ese lado, sino porque lo crocante que queda. Es otra cosa. Esa cascarita, como dice Madan, era... Empecemos a usar más legumbres en todas sus formas, hace bien. Hace bien, y hay de todo tipo de legumbres. Y el garbanzo se deja freír, o sea, a diferencia de otros legumbres, porque hay hasta harina de, si buscás, hay hasta harina de arveja. De todo. De todo, de todo. Pero no sé si se banca la fritura, ¿entendés? Esto sí se banca, mirá qué bien que queda. Es rico. Divino. Queda muy rico. El sabor es rico. Estupenda. Bueno, fainá deberíamos hacer en algún momento. Anotame la fainá, por favor, Patito. También. Rellena. Rellena. Para darle una vuelta. Bueno, voy a hacer... ¿Sigo con la salsa blanca? ¿Les parece? Sí, vamos con la salsa blanca. Te voy a correr esto. Sí, por favor. No, 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 no. Te vas a quemar. Permiso. Voy caliente. Me voy para atrás con esto, ve que esta fritura no me gusta. ¿Manteca tenés manteca? Dale. Bueno, vamos a hacer salsa blanca. Salsita blanca. Todos los secretos para que no me queden grumos. Exactamente, para que no me queden grumos. Vamos a arrancar. Te pido un batidor. Mirá. Las chicas fueron a buscar manteca, pero si vos en casa lo querés hacer, lo podés hacer con aceite también. Si querés, haces un ruch. Ok. En vez de usar manteca, podés usar aceite. La manteca le va a dar un sabor y ese sabor más rico. Si no te queda otra será aceite, pero dale mantequilla. Dale manteca. Bueno, acá tengo manteca. Adentro la manteca. Vamos con manteca. Un poco de manteca. Rata blanca. Oh, ¿hace cuánto que no escuchaba esto? A ver si nos entendemos. Esto yo tenía 15 cuando salió esto. Bueno, 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 bueno. Tengo 50, acabo de compir 50, ¿sabías? Ya lo sé. La mitad, medio siglo, diga. Que queda más elegante. La mitad de mi vida. Bien. Claro, siempre ya redondeo. Bien, mirá. ¿100 querés vivir? Sí. Yo por mí. 130, 140, un poco más también. No, no sé. Y si va a Pablo llenando todo. La inteligencia artificial, vivamos más tiempo. Bueno. A mí me quedan 6. No, no. Y yo a los 70 me voy. No, nada. Ay, me voy sola, entera. Es genial. Aprende esto. Bueno. Pensalo. Mirá. Mirá, Juan. Te quedan 20. Pum, para arriba, che. Te quedan 20. Es un montón 20. Acaba de... Es un montón 20. Está volviendo, está volviendo Madame Pampin. Sí. No, te tiré así ese tip y ya está. Mirá. Bueno, dale. Mirá el color que tiene esto. Cantidades, por favor. El cantidad de partes iguales, de harina y de manteca. Pueden ser dos cucharadas de harina, dos cucharadas de manteca. Y vamos a ir con la leche. Yo acá no lo pesé, así que lo voy a hacer a ojo. A ojo. A ojo. ¿Cuánta leche es? ¿Cuánta leche? Ahora voy a buscar el punto yo. Ahora te digo, lo voy a buscar yo. ¿Por qué? ¿Salsa? 60. Si querés pesar todo, ¿no? Sí, 60. 60, 60, un litro. Un litro. Salsa. ¿Querés croqueta? ¿Necesitás más firmeza? 40, 40, un litro. No, no. No. 100, 100 o 120, 120. Sí, mucho más. Un litro. Mucho más. ¿Cuánta técnica tienen para hacer una salsa blanca? Pero la hacemos ojo. Después la hacemos ojo. Claro. Bueno. Pero porque hay gente del otro lado que quiere pesar todo y está bien. Claro, porque la salsa blanca que dice Juan queda un poco más espesa. Yo acá quiero una salsa que no sea tan espesa. Ligerita. Ligerita. ¿Por qué? Porque quiero que salsee la lasaña. Mirá, vamos acá. A los chicos de rata blanca le gusta mucho esta. Le gusta. Sí, vamos con una buena cantidad que no debe faltar en una salsa blanca es nuez moscada. Ah, acabo de caer. Rata blanca, salsa blanca. Claro. Permiso. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Claro. Tarde, pero seguro. Pero bueno. Dale, dale. ¿Quién está? Villar? Villar está o Chimenti. Chimenti. Está Chimenti, Chimenti. Chimenti. No, Chimenti, Chimenti. No digas eso. Bueno, esto lo vamos a remover acá hasta que el día después. Hasta que tome punto. Ya tenés una adelantada. Yo te la sigo moviendo. Vos seguíla, Juan, y yo me voy para el otro lado. Sí. Ahí te ponés la musiquita. Voy para el otro lado. No te vayas, que se quiere ir a los 70. No. No. ¿Cómo para los...? Bueno. Me falta todavía. Me falta un par de años. Esto te lo dejo un poquito así para que vaya reduciendo. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Muy bien. Muy bien. Mirá. Fatal. Fatal. ¿Qué dice? Te quiere estropear la salsa blanca. Se va, nos sigue revolviendo. ¿Vos decís? Me está diciendo, mirá, yo voy y miro. Ah. Ah. Yo soy mi bien de hacer miro, chicos. Mirá, vas a agarrar una fuente, la que te guste, la que tengas en casa. Le vas a poner unos hilitos, poquito aceite. Fíjate que yo cuidé que la salsa blanca no sea una salsa, la salsa blanca, la salsa bolognesa no tuvieran tanto aceite. ¿Por qué? Porque acá ya voy a tener fritura. Claro. Entonces voy a, donde puedo bajar de materia grasa, bajo. Eso atentí en casa. Los que se quieren cuidar o los que se deben cuidar o no debemos cuidar, bajar un poquito. Bien ahí. Todos los detalles. Ese es Gladys. Todos los detalles. Y mirá, retazos como vienen. Adentro. Adentro. Y si queda afuera un poquito, nos encanta con Juan. Eso lo aprendí de Juan. Eso lo aprendí de vos. ¿Te acuerdas que en ese evento metíamos unas lasañas lindas, no? Es lindas lasañas, bien crocantes. ¿Cómo lo vas a hacer crocante? La parte de arriba que te quede masa por afuera. Y eso se dora y es un viaje. Es una galleta. Mientras vas poniendo la masa, vamos a hacer un pequeñísimo corte y luego sigue armando esta lasaña de ensueño. Ismabel, a la que le comí la mitad del jamón. Cortamos acá. Mirá, cortamos acá. Te dentaste. Mirá cómo está quedando esta lasaña. Contanos las capas. Arrancamos con... Sí. Tenemos de base un poquito de aceite, salsa, berenjena. Volví a poner salsa. La salsa de la bolognesa, ¿eh? Bolognesa, claro. Jamón, berenjena y así sucesivamente. ¿No pusiste todavía salsa blanca? Todavía no. Eso va a ir arriba. Bien. Lo voy a poner arriba. Porque me dijiste que te la vas a llevar. Entonces vamos a hacer... Porque me lo ofreció. Me dijo, esta va a ser tu cena de esta noche, la de toda tu familia. Y yo le dije, claro, es un honor. Un honor. Mirá, la vamos a hacer como te gusta. Con hoy. Mirá, como te gusta vos, Juan. Mirá, que sobresalga. Que sobresalga. Sobresalga. Pero sobre todo... Gracias, claro. Mirá, vamos a poner toda la salsa. Te voy a poner un asado, Blá. ¿Cuándo hacemos un asado en casa? Y cuando vos me digas esta... Vengo pagando hace como 7 años más o menos, ¿no? Pero bueno... Vamos a hacer, vamos a hacer. Hay que hacer, hay que hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer un asadete. Un asaduli. Y vamos con un fin de... Hay agenda muy complicada. No. Porque la está de gira por todos lados. No para, ¿eh? No, pero la semana que ahora van a estar los niños de vacaciones, ahí podemos hacer algo. Sí, tenemos que hacer algo. Bueno, vamos a ir con la salsa blanca por arriba. La salsa blanca por arriba. Ahí va. Mirá esta salsa que está que hizo hace un rato. Linda, divina. Divina. Adentro, pupupú. Mirá, una buena cantidad de salsa. ¿Para qué? Para recibir este queso rico. Rico. Mirá, una buena cantidad. Divina de salsa. ¿Hornito y a gratinar? A gratinar. No escatimen acá en la salsa. Yo lo puse adentro, pero si vos querés, podés poner por adentro también. Y le va a dar esa cremosidad. Y dásela, y dásela. Y vamos. Ahí con quesito por arriba y a gratinar. Esto no se va a gratinar ahora. Va a la heladera hasta la hora que te vas. Así que te lo regalo. Te lo regalo. Mirá, te dejé toda la punticita. Te dejé la punticita por afuera. Guiso de lentejas que voy a hacer en un ratito. Muy bien. Y le pongo todo, le pongo panceta ahumada, le pongo carnecita, le pongo chorizo colorado, le pongo muchos vegetales, le pongo lentejas, por supuesto. Vamos a ir a intercambio. Hacemos intercambio. Esto es un espectáculo. Sí. Y creo que sirvas una porción. ¿Llegamos a la porción o se nos hace un poquito tarde? No sé. ¿Has llegado? Como digan, como digan. Vamos a hacer una porcioncita. ¿Hacemos una porcioncita? Mirá. ¡Grande, glá! Mirá, este está, mirá Juan, está crocante. Mirá, lo que te digo. Vamos a sacar una buena porción. Mirá. Voy a decir algo, tenemos menú completo. Hoy sí. Porque el amigo Nari. ¿Qué tiene? Va a ser probablemente el mejor budín de pan que hayas probado. No. Como dije al principio del programa, en tu existencia toda. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá Juan. Sí, glá. Mirá, mirá, mirá. Ahí va, ahí va, ahí va. La primera siempre se desarma. Igual la lasaña, dale. Para algo se desarma, mirá. Exacto. Dale un ratito. Cuando sale del horno, deja que repose un ratito para que la puedas cortar. Porque esta está deliciosa. Mirá lo que es esto. No, no, no. Viste. ¿Viste esto que se rompió abajo? No. Ay, qué sabor que tiene. Es espectacular. ¿Viste? Está espectacular. Bueno, riquísimo. Si me lo quemo, me quemo. Así que no. No, no te quemen, no te quemen. Gladú, la rompiste. ¿Tenés alguna duda sobre la receta? Seguramente que no. No, pero si la querés refrescar en algún momento, entrás a www.cocinosadjetivo.com y si no, la lista de Gladú. Esa, arroba Gladú, a ver, holazar, ahí no encuentras. Holazar con zeta. Holazar con zeta. Así es. Así es. Te quiero mucho, Gladú. Yo también te quiero mucho. Y ahora, ¿con qué seguís?